buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 18 de mayo tenemos rueda de la fortuna aquí podemos obtener cupones recargando diamantes gastando diamantes o completando o devastando instancia de espíritu y con esos cupones podemos obtener alguna de estas recompensas que están en la ruleta luego tenemos recompensas de mayo aquí podemos obtener un doble de material del material que es necesario para presagio de guerra sagrada también se puede obtener arena del tiempo en ruinas oscuras y templo caído agua sagrada se puede obtener en asesinos dragones y guerra contra los dioses luego tenemos carrera de recursos aquí tenemos que gastar los los materiales necesarios para la mejora de artefacto piedra de emplumado que se utiliza para mejorar el nivel de las transformaciones de alas y invocar piedra de espíritu que se utiliza para mejorar las transformaciones de montura realizando puntos gastando esos materiales obtienen alguna de estas recompensas durante todo el evento tienen que realizar esta cantidad de puntos que son 10.000 puntos y después tenemos la clasificación diaria en esta clasificación de acuerdo a los puntos que obtengan el día 2 pueden obtener alguna de estas recompensas luego tenemos instancia elicia por 2 luego tenemos elician check in en el día 5 podemos reclamar 5 baldes de agua iniciando sesión o si recargamos diamantes obtenemos 100 frutos de sabiduría luego tenemos elician check in en el día 7 obtenemos 10 baldes de agua y si recargamos diamantes obtenemos piedra alma para mejora de artefacto luego tenemos un fondo recargando diamantes obtenemos podemos comprar alguno de estos fondos y obtener durante 7 días rubíes si recargamos 1500 y compramos el fondo de 1500 obtenemos 4500 rubíes durante 7 días o también el fondo de 5000 de la misma manera obtenemos 17.000 rubíes durante 7 días o el de 10.000 recargando 10.000 y comprando el fondo de 10.000 obtenemos 34.000 rubíes durante 7 días y después tenemos mansión lunar aquí como ya saben lo más recomendable es utilizar los fertilizantes y regar el árbol de los milagros para obtener mayor probabilidad de frutos de la vida luego tenemos la tienda lunar aquí podemos obtener alguno de estos materiales con los frutos de la vida y también podemos obtener materiales y recursos con frutos de la cosecha luego tenemos la tienda del saint con estos materiales que podemos obtener con la ficha de santuario luego tenemos las actividades de mansión lunar con estas actividades obtenemos baldes de agua o la piedra de invocar piedra de espíritu el consumible gastando diamantes obtenemos esas recompensas y el de recarga recargando diamantes obtenemos estas recompensas también tenemos eventos populares recargando diamantes podemos adquirir alguna de estas recompensas pero tenemos las actividades del saint con estas actividades obtenemos ficha de santuario y piedra alma de emplumado perdón piedra de emplumado las que se utiliza para mejorar transformaciones de alas el consumible gastando diamantes obtenemos estas recompensas el de recarga recargando diamantes obtenemos estas recompensas y precios también recargando diamantes obtenemos alguna de estas recompensas aquí tenemos millonario con cinco intentos gratis y después podemos comprar dados con diamantes y obtener alguna de estas recompensas y tenemos la recompensa objetivo realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario obtenemos estas recompensas luego tenemos hot sale con recargando diamantes recargando diamantes obtenemos alguna de estas recompensas ahí tenemos todas estas recompensas que podemos obtener recargando diamantes puntos totales también recargando diamantes podemos obtener alguno de estas recompensas y oferta popular recargando diamantes podemos acceder a un descuento en la compra de alguno de estos materiales ahí está bien luego tenemos elección del aventurero con los tres paquetes en el paquete número uno tenemos al elicio trinity en el paquete número dos tenemos a la transformación de montura corcel infernal en el paquete número 3 tenemos recursos luego tenemos el cuestionario que sigue todavía y tenemos presagio de guerra sagrada matando jefes obtenemos estos materiales y con esos materiales podemos intercambiarlo por alguna de estas recompensas así que bueno gente eso es todo lo que viene para mañana 18 de mayo cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nada gente nos vemos antes de irme perdón por el horario que hoy que hoy hice el vídeo tuve un inconveniente en el trabajo así que por esa razón estoy haciendo este vídeo en este horario y lo subo en este horario así que disculpen gente y bueno nos vemos sólo eso y chau chau